Música Esperando y esperando Por que mi dinero es tu gran Y solo quiero seguir cuidando Y me llena a tu corazón Si yo no veo sin pena No cometas el crimen, chau Si no vas a cumplir la condena Quiero vivir dos veces Para poder olvidarte Quiero llevarme conmigo Y todo hay, en una tarde No me preocupes la roba Hoy no es boya dentro de mí Amor es mi enfermedad Son de paz o vacío No me preocupes la roba No hay pájaros en el mirón Por su ilusión se van a volar No me preocupes la roba No me preocupes la roba No me preocupes la roja нет No me preocupes la roba No me preocupes la roba No me preocupes la roba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!